Denuncian que desde el año 2017 la zona carece de ambulatorios médicos para la atención de quienes habitan en el sector. Les preocupa que frente a la pandemia por COVID-19 no tengan opciones para tratarse durante una emergencia. El centro de salud, el ambulatorio está cerrado desde el 29 de septiembre del 2017 y el CDI cerrado desde el 6 de octubre del 2017. Ya casi tres años con los centros de salud cerrados podemos sufrir, nosotros los trincherenses hemos sido impactados por la necesidad de los centros de salud. Nosotros los trincherenses estamos sufriendo demasiado. Aquí en las horas críticas, que son las horas de la noche, nosotros no tenemos cómo salir de aquí, ni siquiera pagando. Nosotros podemos salir de aquí en horas críticas, que son las horas de la noche. Entonces el centro de salud más cercano es el Ángel Larralde y el Miguel Franco. Sin embargo, sin un carro no nos podemos movilizar hasta allá. También reclaman servicios públicos eficientes. Denuncian que desde hace más de dos meses no tienen suministro de gas y el transporte público en la zona es irregular. Dicen sentirse olvidados por las autoridades. Se nos va la luz un día así y tres días bastante seguidos. Hasta tres o cuatro veces al día, nadie nos informa nada, nos dejan sin luz toda la noche. La inseguridad, el transporte, el otro servicio que tenemos aquí, la sala de rehabilitación, no tiene nada. No hay medicina. Bueno, y creo que estamos cansados. La comida, porque luchamos por el gas, pero entonces no tenemos que cocinar, sino por las piedras. La comida, ya vamos para tres meses, que no nos llega el gas, no pagamos. Pagamos el gas, no nos han servido, pero la comida ni siquiera nos dicen nada. Exigían a las autoridades evaluar las condiciones del sector, así como las infraestructuras de atención médica y trabajar en las mejoras. Desde el estado Carabobo, para EBTV Noticias, Ruth Lara Castillo.